La cantera del Real Zaragoza y en su nombre el canterano Daniel Lasure recogía el jueves el tamor guerrero que concede la peña zaragozista Víctor Fernández de Calanda. En esta ocasión no era un jugador de la primera plantilla del Real Zaragoza el que se llevaba este prestigioso galardón que tiene en su poder jugadores tan importantes como Villa, Zapater, Herrera, Lafita o Jesús Vallejo, entre otros. Este año la peña calandina ha querido significar el trabajo que realizan los canteranos y sus potencialidades para formar parte del primer equipo. Por su parte Lasure que debutaba ante el Valencia en el partido de ida de la Copa del Rey tras recibir el tambor se mostraba muy satisfecho y agradecía en nombre de todos los canteranos que han pasado, están en el club y pasarán por la ciudad deportiva dicho reconocimiento. El acto de entrega del tamor guerrero tuvo lugar el jueves en el salón de actos de la Casa de Cultura calandina.